Estamos aquí nuevamente con la voluntad de encontrar caminos de encuentro, de negociar, cumplir con los acuerdos y reiteramos nuestra voluntad. Nosotros no salimos a negociar a los medios de comunicación, no salimos con bravuconadas a decirle a los periodistas cosas que no suceden en esta negociación. Y quiero ser claro, aquí aparentemente para la Alianza Cívica hay presos de primera y presos de segunda porque están demandando que salgan presos que para ellos son importantes, para la Alianza Cívica. Y no reconocen la voluntad del gobierno que hemos liberado 200 presos y para ellos pareciera que no les interesa los estudiantes, los trabajadores que engañados fueron a los tranques y provocaron el daño que se hizo. Entonces hay que aclarar eso, pues que para el gobierno todos los presos, todos los que están para salir son importantes y nosotros no vamos a hacer diferenciaciones como ellos pretenden hacerlo. Ya al principio nos presentaron una lista de 37 cabecillas de la Alianza Cívica detenidos y nosotros les dijimos que aquí todos van a salir, pero van a salir en base a un ordenamiento. La otra cosa que están diciendo, que no hay acuerdos en torno a los temas electorales, aquí hay que decirlo claramente, ellos lo que quieren es excluir a los partidos políticos de la negociación de los temas electorales. El sujeto político del accionar electoral son los partidos políticos, ellos no son partidos políticos que hagan su partido político, pero ellos quieren una cuota en el Consejo Supremo Electoral, quieren una cuota en la Corte Suprema de Justicia. Y les doy un ejemplo, nosotros aquí somos seis los representantes del gobierno que venimos, no viene más, aquí de ellos vienen 30 que están ahí y supuestamente son los que van a estar en las listas de diputados. El que no viene a Incae no aparece en la lista de diputados, entonces estamos volviendo al sistema tradicional con las mentiras y los engaños. Y eso tiene que quedar clara la población, aquí ellos no quieren a los partidos políticos y eso ha dificultado la negociación porque para discutir la ley electoral, para discutir los temas electorales, los sujetos activos son los partidos políticos y ellos tienen que abrirle el espacio para que los partidos políticos puedan presentar sus propuestas. Diputados, aquí vemos la variación de los presos que según ellos mencionaban, decían 800, 300, 500, 700... Mira, ellos siguen engañando a la población, ellos siguen manipulando la información, primero hablaron de 800, después de 600, después de 1000. La realidad es que con los datos de la Cruz Roja está claro que había 300 presos, ayer o hoy salieron 50 y el gobierno va a seguir liberando a los presos independientemente de lo que diga la alianza cívica. Nosotros vamos a cumplir nuestros acuerdos, tenemos voluntad de que haya paz y tranquilidad en esta Semana Santa y estamos contribuyendo a hacerlo eso. Y le pedimos a la alianza cívica y a los que no quieren que haya un acuerdo en Nicaragua, que por amor a Dios entiendan de que Nicaragua quiere paz, quiere reconciliación y quiere negociación. Diputado, diputado, ¿la alianza pretende constituirse como partido político? No, no, ellos dicen que no son partido político, pero quieren asumir todos los roles de los partidos políticos. Ellos quieren estar en la Corte Suprema, quieren estar en el Consejo Supremo Electoral, quieren estar en la Asamblea, pero para hacerlo eso, el mecanismo para llegar a una elección y para poder ir a las elecciones. ¿Quiénes van a las elecciones? A las elecciones solo van los partidos políticos, no van los empresarios, no van las asociaciones, no van los organismos de LGTB, no sé cómo se llama eso. Y entonces necesitan constituirse en partidos. Si no son partidos, no son sujetos activos de un proceso electoral. Perdón, mira, en el fondo esta gente, en el fondo esta gente lo que está buscando es lo mismo que le critican a los partidos tradicionales. Cuotas de poder, cargos en el Estado y que se le debe tener una presencia política que le corresponde a los partidos políticos. Siempre han soñado con la magistratura, siempre están soñando, ya se miran en la Corte, ya se miran pavoneándose en la Asamblea Nacional, tienen derecho, pero el problema es que hay que hacerle oír y tener en cuenta a los partidos políticos porque son los sujetos activos. Ellos como alianza cívica no pueden ir a una elección, entonces necesitan constituirse en partidos. Y como dice la ley, y como dice la ley, no por golpe de Estado. Ah no, aquí el proceso constitucional tiene que respetarse. Aquí hay un presidente hasta el 2021 y eso tiene que respetarse porque si no sería romper el orden constitucional. Muchas gracias. Las palabras del diputado de la Asamblea Nacional, el señor Guilherme Navarro. ¿A qué partidos políticos se estarían invitados? Todos los partidos, todos los partidos, todos, todos, si hay que tener la lista, anda al Consejo Supremo Electoral y ahí va a haber la lista de partidos. ¿Dependientemente que tengan una no representatividad dentro de la Asamblea Nacional? Dicen no representar una bandera política, pero tienen partido político, cuotas de poder en todos los poderes del Estado. Pero si en el tema de propuestas electorales están apareciendo sustitución de los magistrados del Consejo Supremo Electoral. Y si solo estamos discutiendo la alianza cívica y está discutiendo el gobierno, ellos tienen su cuota, tienen sus dos, tres diputados. Es la misma cosa, lo mismito del año pasado. Diputado, independientemente de que los partidos políticos que están en el Consejo Supremo Electoral, inscritos como tal, aunque no tengan representación ni en la Asamblea Nacional, ni con el número de votos según las últimas elecciones que se han registrado en nuestro país, aún así estarían convocando a todos estos partidos políticos. Es que mira, hay que preguntarle a los partidos políticos y no poder excluir. Si es partido político, tiene representación, debes de tomarlo en cuenta. Una cosa es las decisiones que se van a tomar y los acuerdos que se lleguen. Pero si la alianza cívica es un organismo de la sociedad civil que supuestamente quiere la mejoría del país, entonces no debiera de tener interés en cargos públicos. Pero lo tienen. Y entonces están haciendo y actuando como partido político. Y si quieren hacerlo, que se constituya en el partido político. Además, las divisiones que tienen entre ellos son terribles y es un problema que nos dificulta a nosotros la negociación porque tienen que estar conciliando intereses dispersos que provocan contradicciones, que una vez te dicen una cosa, otra vez te dicen otra, y aparecen composiciones aquí de perdón a vida que no se dan a lo interno del diálogo. Muchas gracias.